Debido a la incredulidad de algunos ciudadanos sobre el contagio del COVID-19, a partir del 15 de abril fue cerrada la vialidad de algunos puentes y pasos de acceso al municipio de Gómez Palacio. La medida fue anunciada por la alcaldesa Marina Vitela, quien expresó que la apatía y falta de conciencia está obligando a las autoridades a implementar estrategias más enérgicas para evitar la propagación del virus. Esto es para tener un mejor control de la gente que está entrando a Gómez Palacio. Nosotros tenemos que tomar medidas de seguridad que puedan garantizar el menor número de contagios. Hemos batallado mucho porque la gente hacia afuera, nosotros pensamos que se iba a sensibilizar y al contrario, hemos encontrado resistencia. La gente en la calle no entiende que es una contingencia y que la pandemia que tenemos es un virus altamente contagioso y altamente mortal. Tras el anuncio desde este jueves permanecerá cerrado a la circulación el puente Salvador Crill y los desniveles, manteniéndose abiertos los accesos Carlos Herrera Falcón, el del puente plateado y el puente solidaridad conocido como el puente de la puerta amarilla. Pero además la aportación de cubrebocas en los ciudadanos también será obligatoria. Estamos implementando también en una exigencia sanitaria que toda la gente que anda en la calle debe de traer cubrebocas, en donde también van a haber la posibilidad de que en el transporte ya no se va a recoger gente que no traiga su cubrebocas. La Edil reiteró que las nuevas disposiciones fueron implementadas porque detectaron que muchos ciudadanos no respetan el aislamiento y se mantienen en las calles y plazas públicas sin motivo alguno. Además, pronuncian una gran molestia cuando elementos policíacos les invitan a retirarse a sus domicilios. Griselda Anguiano, Meganoticias.